Marine Le Pen ha conseguido que toda Francia se pare a escuchar con atención uno de sus discursos, pero lo han hecho para comprobar un plagio. Misma música, misma letra. Palabras idénticas con dos semanas de diferencia. Una cuenta de Twitter puso en evidencia a la candidata de la ultraderecha. Juzguen ustedes. Cación flipante, yo a lo primero no la había visto, pero luego la repetición flipa. Tú eres buen periodista y un tío serio, dime dónde hay escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular. No me lo puc creure. Solo a Valencia y solamente sí. Hombre, es aquella un pueblo perdido. Ho ha construït com si fos un gag de teatre, de comèdia.